Nunca pensé llegar a hacer esto, pero sé que es necesario. Fui abusada durante años, desde niña por mi tío de sangre y padrino de nacimiento. Es algo que voy a llevar conmigo toda mi vida. En forma de traumas y recuerdos que nunca me van a dejar en paz. Así comienza el escalofriante relato de una joven del sur provincial, que decidió contar a través de las redes sociales un presunto abuso sexual por parte de un hombre desde hace años. Hoy, juntando fuerzas, hago esto con el único fin de no permitir que le pase a alguien más. Y que, si lo pasaste, no tengas miedo de hablar. No tenés la culpa de nada. Sigue contando a la muchacha. Según publicó el diario monterizos.com.ar, el 7 de marzo pasado, el juez de instrucción penal Mario Velásquez del Centro Judicial de Monteros ante el requerimiento de la fiscal Mónica García de Targa, ordenó la detención del sospechoso. El 14 de ese mes, el acusado se presentó ante la justicia y quedó detenido. Tras los relevamientos de datos y pruebas, García de Targa solicitó la prisión preventiva por seis meses para el presunto abusador. Pero Velásquez ordenó que sean tres meses de preventiva, mediante una resolución judicial firmada el 10 de abril. El 5 de mayo, con todas las pruebas recolectadas, la causa fue elevada a juicio a la Cámara Penal del Centro Judicial Capital. Hasta hoy, pasaron más de 90 días, y durante este tiempo el sospechoso quedó en libertad, al cumplirse los tres meses de prisión preventiva. Es un monstruo. Y no quiero que más personas carguen con lo horrible que es vivir pensando en cada cosa que hizo este perverso y tener que sobrellevar los daños psicológicos y secuelas que esto me causó, relató la mujer. En otro párrafo de la publicación, la jovencita espera que algún día logre hacer pagar las asquerosidades que tuvo que pasar. Esta es mi única opción. Porque la persona que merece vivir cada día sin un minuto de paz y descanso con la culpa y el asco, no soy yo. Luego de su publicación, la muchacha comenzó a recibir centenares de comentarios, y algunos de ellos denunciando otros casos de abusos sexuales. Un abrazo fuerte a cada persona que logró superar esto, y todavía más, a las que siguen luchando en silencio.